¡Enorme opción que se le prende! ¡Dembele! ¡GOOOOOOOL!!! ¡Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo! Ahora el resultado refleja paridad en el marcador Y la pizarra por ahora 1 a 1 ¡Qué bien como se cambió el... ¡Dembele! ¡GOOOOOOOL!!! ¡Y siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador Apenas y dan espacio para el respiro ¡Caen dos goles uno tras otro!